¿A quién le gusta el reggaetó? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Desde siempre, pero como nunca. Dale todo, todo, lunes. Dale cintura, mami. Ven bailalo, ay, ven bailalo. Ven gozalo, ay, ven gozalo. Que la ropa está buena y contigo moré. Pasando domingo, el que te devolvió. Ven bailalo, ay, ven bailalo. Ven gozalo, ay, ven gozalo. Que la ropa está buena y contigo moré. Pasando domingo, el que me voy a robar. Y este me voy yo contigo. Dile, prepara el equipaje. Dale que nos fuimos de viaje. Para mí, morena, es decir, salvaje. Métale, coraje, no te me ríes. Para rodar, ¿por qué no vamos para las elemanas? Solo un gama con la tira y la gotica. Hace tiempo que tengo ganas. Ya tú más me gusta ganas, yo mamá juana. Tu mirada con la mía va saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche lo imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tú mirada con la mía va saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche lo imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila, morena, baila, morena. Cerreo pa' los nenes, cerreo pa' las nenas. Baila, morena, baila, morena. Dale, morena, vámonos, fuegote. Baila, morena, baila, morena. Cerreo pa' los nenes, cerreo pa' las nenas. Baila, morena, baila, morena. Ahora sí. Dale, moreno, vámonos, fuegote. Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, te burlaste, abusaste Ella me repitió Me dejaste, vacilaste, ahora es tarde Ella me rescató De que mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que no llore no pienso Romper con ese nene que me dice Papi te quiero Llora, llora, llora Y te va como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te pise más que al mismo cielo Te pise más que a las estrellas Lo nuestro lo echaste por el cielo Por el piso, ma Me levantó la mano de la Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Dile que bailando reconocí Cuéntale Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale 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 que estás lo mejor que él Cuéntale Dile que esta noche Me quieres ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Suave la cintura Vamos allá Otra Otra noche Otra noche Otra Aunque yo no te bote Otra 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 noche Otra Aunque tú duermas conmigo Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella es conlleva la medicina Engañadora Que te volviste dominar Una abusadora Ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia Te enamora Una especialista Mira que se puso Para la jula Y el otro día El duro Malatica Que esa es maliciosa Yo que la trate Como una diosa Me engañó y ahora Me llama como loca Presea Ana Presea Si ya no estamos juntos Otra mujer me galdea ¿Sabes? Presea Ana Presea Que mucho se lo oíste Y pocaína en la aldea Vale Presea Ana Presea No dejes pa' mañana No dejes que me lo vea Ma Presea Ana Presea Y ahora estás celoso Porque otro me desea Yo Escalaria Me No dejes Gracias por ver el video.